La Vuelta a Colombia de ciclismo 2019 está en Santander, donde Robinson Oyola se posiciona como nuevo líder de la Vuelta. ¡Suscríbete al canal! A ritmo de Guavina Santanderiana, el equipo periodístico del canal CNC Colombia y Channel Plus los saludamos hoy desde la capital del departamento de Santander, donde ha llegado hoy la tercera etapa en línea de la Vuelta Bicentenario a Colombia en bicicleta, que dejó como gran ganador de la etapa al corredor del Team Medellín, Cristian Montoya. Hola, un saludo a todos ustedes, muy contentos por el recibimiento que nos hacen acá en Bucaramanga, mucha gente viendo la llegada, eso le da a uno mucha energía, entonces creo que felices pues de ver tanta gente disfrutando del ciclismo, eso nos hace disfrutar aún más este gran deporte que practicamos. Una de las revelaciones de la carrera es el corredor Rafael Pineda de Boyacá, es para vivirla, porta hoy en la competencia la camisa del líder Sub-23. Hemos hecho una excelente preparación, entonces nos encontramos en unas excelentes condiciones y esperamos mantener esta camiseta hasta el último día con la ayuda de mi equipo y seremos grandes protagonistas con mi compañero Marco Tulio, Oscar Rivera, entonces esperamos ser la revelación en esta vuelta. Un día más de dominio para el Team Medellín con el líder Robinson Oyola. Bueno, yo creo que más que yo líder sólido es el equipo hermano, el equipo hoy demostró que está muy bien, son muy inteligentes para correr, hicimos la subida de Kuros a paso, dándole una ventaja a una fuga que no era peligrosa y al final felicitar a los muchachos hermano, la verdad es que el trabajo de ellos ha sido impecable el día de hoy. Hoy cogimos la fuga a empezar la última subida, Chala controló el final, felicitarlos a todos, a Weimar, a Harold, a Cristian, a Walter, a Fabio, a Oscar. Somos un equipo, somos una familia mejor, hoy lo hemos hecho muy bien y felicitarlos a ellos, más que el trabajo que hago yo viniendo a rueda, ellos son los que se sacrifican todos los días. Mañana la etapa tendrá 122 kilómetros desde aquí, desde Bucaramanga rumbo a Barranca Bermeja y ahí seguiremos con Channel Plus y por supuesto con el canal CNC Colombia informando desde las carreteras colombianas Eder Medina y William Marulanda. Gracias por ver el video.